¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto hace que no vas a Bolívar vos? 30 años. Este puede ser un buen lugar para que yo conecte con Andrés. Te da una edad difícil. ¿No tenés nada para contarme? Hice muchos kilómetros para hablar con vos. Y no devolviese precisamente. Y hay una cosa más. Toma alcohol. Se descompuso en un par de previas, por ejemplo. ¿Cómo se te ocurrió el viaje? Seguro que mamá te llenó la cabeza. Alguien dijo que la primera parte de nuestras vidas se ha arruinado a nuestros padres. Yo te mando un mail a vos. Te pedí que me quería cambiar de colegio. Lo que pasa es que tengo un montón de mails sin leer y... Me imagino, debes tener un montón de hijos. ¡Tome! A veces crees que manejás las cosas, pero las cosas te terminan manejando a vos. No me puede estar pasando todo esto a mí. A usted no le está pasando nada. Me dijeron que me salvaste la vida. Si viniste a pasarme factura, lo mejor que podés hacer es irte. Yo no abandono a mi hijo. No. 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 No.